Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus especial, triste dios de David Valdeperas y es que atentos, y lo hemos hablado estos días, sabéis que Netflix ha cancelado el Salve ese quien pueda que era como la versión salve en documental y el director de todo eso era David Valdeperas siempre hablamos de la pérdida para Kiko Hernández, para Belén Esteban o Kiko Matamoros que están sin proyecto televisivo desde hace meses, pero es que David Valdeperas es como la joya la joya en contrato millonario de la fábrica Tele2, de los fabricantes estudio y de momento no trabaja para nadie, no tiene tampoco un proyecto lo último que ha hecho es lo de Belén y no ha funcionado, no lo han querido tampoco en Netflix no saben si se va a poder emitir en otra plataforma tipo Amazon la situación de David es un poco complicada, a él le siguen pagando porque sigue teniendo un contrato de los fabricantes, pero la pregunta es ¿puede una productora aguantar toda la vida sin ningún tipo de proyecto? llevan un año casi sin nada, solo humo ¿Vosotros qué pensáis de la situación de David Valdeperas y del resto de Contertulios de Sálvame? Comentad, opinad, dadle a like al vídeo y suscribirse, gracias siempre de corazón por estar ahí y decidme si lo echáis de menos, si este adiós de la televisión es un poco de, digamos, fantasía para muchos la televisión está recuperando calidad nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias!